hola que tal amigos bienvenidos el día de hoy vamos a ver un programa que nos va a ayudar a controlar la cantidad de ancho de banda que entra en nuestro ordenador esta herramienta nos va a ayudar para poder repartir correctamente la cantidad de ancho de banda que llega a cada uno de nuestros ordenadores sin embargo si tienes un solo ordenador en tu casa pues no tienen tanto caso aunque también serviría para limitar alguna aplicación en específico y así puedes navegar libremente ya que si nos podemos descargar algo por ejemplo esa aplicación puede absorber todo el ancho de banda y dejarnos pues sin conexión para poder buscar algo en el momento para ello vamos a entrar a la página oficial para descargar la aplicación la versión de prueba lamentablemente no puedo compartirles otra si la quieren piratear ya que da usted atención no me meten en sus rollos de pirateo le estaré dejando en la descripción del vídeo también los links para que lo puedes cargar muy independientemente tanto de 32 y de 64 bits pero si los cargamos de la página oficial pues no tendríamos que elegirlo la página el instalador lo haría automáticamente quisiera decir yo no lo hago porque ya lo tengo como otros lo hacen pero no podría así que lo que voy a hacer voy a quitar la la versión que tengo y voy a ejecutar según mi sistema operativo la aplicación esta versión la versión 4 solamente funciona para el sistema operativo windows 8 8.1 y 10 no la podrías usar en el windows 7 una vez ya terminado vamos a terminar esto le vamos a dar doble clic para iniciarlo ahora bien en esta parte tenemos unas casillas que nos indican que está limitado tenemos que estar seguros de que están seleccionadas y en esta parte de abajo tenemos la lista del ordenador o de las aplicaciones que se ejecutan que se conectan a internet las cuales pueden ser limitadas si yo en este momento abro alguna página de internet el limitador también se cargará la aplicación que está conectado a internet así como la cantidad de kilobytes que está usando de momento si yo en este momento me pongo descarga por ejemplo el google chrome obviamente aquí se abrirán más procesos y así sucesivamente mientras esté abriendo página tras página le voy a dar descargar aquí al chrome y tenemos en esta parte el nombre de mi equipo que se llama hola con un clic podemos entrar a la configuración del limitador especialmente para lo que esté seleccionado puedo limitarlo en megabytes o kilobytes o bytes obviamente lo recomendado es kilobytes eso de qué dependería dependería del ancho de banda que tienes por ejemplo tienes un un paquete de 10 megas pues seguro que tu descarga será de un megabyte por segundo si tenemos un internet de 20 así sucesivamente sería obviamente de 2 megabytes por segundo ahora lo que voy a hacer voy a limitar mi equipo a 500 kilobytes y voy a limitar a internet explorer también a 150 kilobytes a limitarlo a esto aquí no no ejecutó el instalador del chrome hoy está aquí primero descarga el instalador y luego empieza a descargar la aplicación si yo a esto lo limitara obviamente no sea a 50 obviamente que se instalaría mucho más lento y si lo voy bajando más obviamente pues irá más mucho más lento pero si nos damos cuenta el internet explorer ya no está instalando nada sino que es esta aplicación lo voy a limitar a 50 como podemos darnos cuenta porque aquí nos muestra en la descarga que está descargando a ciento y tanto punto y trabajo porque lo limita a 50 y que internet también se está está descargando 50 pero no en la aplicación correctamente como como sería aquí no si yo le pusiera 100 obviamente que no se ha limitado nada eso quiere decir que podemos limitar tanto como aplicaciones tanto como procesos de la aplicación independientemente de cada uno o bien todo el equipo en esta parte tenemos los que están online conectados y los que están fuera de línea que se han conectado pero que están fuera de línea en este momento si yo abro otro programa nos damos cuenta que también se agrega y que está en línea en el momento si yo quisiera bloquear ese ese esa aplicación en concreto podría limitarlo a cero no podría aunque le ponga cero me va a decir el programa que no es correcto así que le va a poner el que crea correctamente lo voy a limitar a un byte obviamente que es una cantidad muy baja así que el programa no se estaría conectando para descargar nada muy bien le voy a quitar la limitación al instalador de chrome para que vaya mucho más rápido como nos damos cuenta empieza a subir aquí la descarga obviamente el tiempo se reduce de descarga si no nos gusta que al minimizarlo se vaya a la barra de tareas podemos hacer lo siguiente podemos ir aquí en tools options en trial icon y activamos la casilla de minimizar al minimizarlo se va a ir a la bandeja del sistema ya que hay dos abiertos no entiendo por qué estoy usando una versión de prueba pero me dice que hay una versión más más nueva si yo no quiero obviamente nada más marco la casilla y digo que se cierre vale esta herramienta es muy buena para poder limitar en específico las aplicaciones o limitar completamente todo el equipo una herramienta que no puede faltar en nuestro ordenador claro no tan solo para eso también podemos crear una cuenta que tenga contraseña anteriormente configurar esto y cada vez que inicie el equipo minimizado esto pues cualquiera que le quiera modificar el valor con la contraseña del sistema pues no va a poder y pues esto le va a pedir que por favor ingrese la contraseña para poder modificar esto vale pues me parece una herramienta muy buena espero que ustedes saquen el mejor provecho posible porque si tenemos por ejemplo en nuestra casa tres computadoras pero alguna de ellas siempre consume todo el ancho de banda que o más que otra pues creo que la herramienta iría muy bien en este caso solo hay que saber para qué este operativo vamos a usarla por ejemplo 34 bits o 32 bits Windows 8, 8.1 o 10 la versión 4 y la versión 3 que sería para la de Windows 7 o XP muy bien chicos espero que les sea de utilidad este video si es así regálame un like déjame algún comentario si es que te sirvió suscríbete al canal para ver más videos como este y nos vemos a la próxima bye bye